Muchas gracias, don Joaquín, y muchas gracias a ustedes por la paciencia. Lo primero que quiero hacer es disculparme, porque mi presentación es la más fea del mundo, pero, digamos, hay algunas cosas que yo sí creí que era necesario traer el texto, digamos, para discutir algunas cosas. La otra aclaración que quiero hacerles es que yo voy a empezar por atrás, porque claramente no va a dar tiempo. Entonces, voy a empezar con el tema de ejecución. Y voy a abarcar algunos de los artículos que tienen que ver con ejecución, y después iría a la parte, a los primeros artículos que están en el orden en el que ellos han ido exponiendo. El primero que me interesa muchísimo es este 155, que es el primer artículo de la fase de ejecución, y en el que en realidad se establecen cuatro aspectos muy importantes. Yo sí, y aquí sí le digo a la comisión redactora de una vez, yo le di vuelta. Y me parece que esta redacción de una u otra forma puede tener algunas ventajas. Además, este artículo lo que establece o lo que busca son cuatro cosas esenciales. El primero es el establecer la obligación de la parte vencida de cumplir con la sentencia, sin necesidad de la intervención judicial. Y por eso el primer tema es, firme la sentencia de resolución, la parte quedará obligada al exacto cumplimiento. Eso es lo primero que debe quedar en el artículo. Es decir, ese es el primer principio esencial. La intervención judicial de ejecución no es la forma deseable de ejecución. Es decir, la sentencia debería ser cumplida y acatada por la parte llamada a hacerlo. El segundo elemento que está en este artículo es, efectivamente, entonces, la posibilidad de que las partes puedan negociar o puedan acercarse la una a la otra para ver cómo se resuelve la ejecución. El tercer elemento esencial que está en este artículo es el principio de derrogación. Es decir, desterrar de una u otra forma la idea de que las sentencias una vez que vuelven o que regresan de casación, el tribunal tiene un filtro o hay alguien sentado diciendo ok, esta sentencia ya bajó, vamos a ejecutarla. Eso no sucede así. Es materialmente imposible. Es la parte que ha ganado el proceso y ante un incumplimiento de la parte contraria la que debe iniciar bajo este principio es la ejecución de sentencia en sede judicial. Y el cuarto elemento que, como lo señalaba Jorge, es la introducción del principio de progresividad. Que lo que busca es dejar claro desde el principio que la fase de ejecución tiene distintos mecanismos a través de los cuales puede obligar a la administración o a los particulares a cumplir. Y este es uno de los principales temas. Si ustedes revisan los artículos actuales de ejecución, todos están pensados en cuando la administración pierde, no cuando la administración gana. Y en ese sentido, entonces, los mecanismos de ejecución están vinculados a cómo hacer que la administración cumpla. Es decir, primero la combinamos a hacerlo, después giramos órdenes a los funcionarios concretos bajo pena de imponerles multas, después congelamos presupuestos ante la Contraloría y por último sustituimos a la administración. Esos mecanismos, o incluso podemos llegar a embargar bienes de la administración pública, esos mecanismos tienen un carácter progresivo. Es decir, la idea es que yo no ejerza el último mecanismo si no he ejercido el primero y que vaya progresivamente cercándole el ámbito a la administración pública para que cumpla una sentencia. Pero entonces, teniendo estos elementos claros, este artículo y, digamos, la forma en la que intenté yo modificarlo, lo que busca es, manteniendo el mismo texto que planteó la Comisión, simplemente darle vuelta a los tres párrafos que tiene, a efectos de incentivar o de mantener todavía más claro este primer tema que es el de la sentencia o la obligación de que la parte cumpla con la sentencia. El segundo de los artículos es el 163. En este artículo se hace una modificación muy importante que incluye un elemento que a mí me parece muy, muy básico y que genera muchos problemas en ejecución y es el de la ejecución fraccionada. Hay casos en los que es inevitable, cuando primero hay que hacer algo para después hacer otra cosa, para después poder liquidar, hay sentencias que establecen esas circunstancias y hay que liquidarlas o hay que irlas trabajando por pedazos, no se ejecutan de una sola. Pero la mayor parte de los casos sí debe ser posible hacer esa liquidación. Esto tiene límites, como por ejemplo, las sumas que se van liquidando con el transcurso del tiempo, como intereses o como indexación, no todas se pueden liquidar en el momento porque depende del momento en el que el dinero sea pagado o que las sumas sean pagadas. Sí parece muy importante en este artículo la indicación del artículo 868 del Código Civil, porque eso es algo que el mismo Código Civil ya establece. Si ustedes revisan el 873 del Código Civil, desde el 868 al 872 se establece el parámetro general de prescripción de 10 años en el 868 y después en los otros dos artículos o tres se establecen plazos distintos o plazos especiales. Sin embargo, el 873 dice que cuando esos derechos que están en esos otros artículos hayan sido declarados en una sentencia, el plazo a partir de ese momento no va a ser el de ese derecho originalmente, sino el plazo ordinario. Es decir, de ahí es donde viene la idea de establecer la remisión al 868 y de que sea un plazo ordinario a partir de la Declaratoria de Derechos y no, por ejemplo, la aplicación del 198 de la Ley General o del 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, porque eso significaría entonces tener sentencias con distintos plazos de prescripción dependiendo del origen del derecho. Y la idea es, a partir de estas reglas del 873, unificar el plazo y que sea, a partir de la sentencia, un único plazo de 10 años para ejecutarla. Ahora, si ustedes revisan estos artículos se van a encontrar que hay una inclusión que no es menor en cuanto al tema de incluir sentencia, laudo y resolución, laudo, perdón, o resolución. Esto es para incluir o para denotar que lo único que se ejecuta no son sentencias. Es decir, la fase de ejecución ejecuta sentencias, ejecuta resoluciones con carácter de sentencia y adicionalmente ejecuta laudos arbitrales en los mismos términos. Y, a final de cuentas, terminamos encasillando todas las cosas en el mismo aspecto y debe quedar como claro que se está haciendo este tema. No me voy a referir a los temas que ya se refirió doña Gretel sobre la liquidación. Creo que las indicaciones que ella hace son importantes. Creo nada más que el plazo de cinco días para que la Administración Pública deposite todas las sumas es muy pequeño. Eso básicamente impondría la Administración en mora todo el tiempo. Creo que un plazo de entre 15 días hábiles y un mes es el razonable en términos generales porque hay que tener en cuenta que no es solo simplemente decir ya pague y ya. O sea, hay una serie de trámites administrativos. También hay que tener la otra perspectiva. Es decir, yo no puedo esperar a que la Administración haga las cosas en tres meses. Así hay que buscar como un parámetro medio de un plazo para que la Administración pueda cumplir con esas obligaciones, pero sin que sea excesivo. En el 165, este artículo ingresa dos párrafos nuevos. Tal vez aquí el único punto que quisiera que quedara claro de que se está incluyendo acá es la frase o dejar claro el término de hasta su efectivo pago. Es decir, si ustedes revisan, hay muchas sentencias que incluyen la condena al pago de intereses e indexación desde una fecha que determina la sentencia hasta su efectivo pago. Y sí tenemos una discusión recurrente en cuanto a que las partes consideran que el efectivo pago es el momento en el que ellas retiran el dinero del sistema de depósitos judiciales. Cuando en realidad el pago liberatorio para la Administración ocurre en el momento en que ella deposita el dinero en la cuenta del tribunal. Y por lo tanto, este sí es un tema que está incorporado en este artículo y que de una u otra forma lleva a aclaraciones porque es una discusión que de nuevo se tiene todos los días sobre entonces quién paga esos intereses del tiempo que el dinero se encuentra en el tribunal. Hay una directriz del Consejo Superior en el que ese tiempo en que los dineros están depositados en el tribunal los intereses que se generan son pagados por el Poder Judicial. Se calculan en el Departamento Financiero Contable y son entregados a la parte. El artículo 172 tal vez contiene uno de los esfuerzos más grandes que es de sistematización de otras normas que están en el Código. Aquí básicamente se innova poco. Lo que se hace es que se reestructura muchas cosas que están de una u otra forma en otros artículos particularmente en el 173 y 174. Si ustedes hacen la lectura de este artículo se van a encontrar con cosas que uno normalmente no ve y que pudieran como por ejemplo estos temas que hablaba doña Gretel antes de que genera obligaciones para la administración, etcétera, etcétera, pero ya estaban. Es decir, esas obligaciones sobre la forma en la que se establece el tema de cuando hay una imposibilidad de ejecutar una sentencia de si se suspende o no la sentencia ya estaban en el Código. Lo que se está haciendo es reestructurándolos a efectos de que haya una única norma que establezca todos los supuestos de qué sucede cuando tenemos problemas ejecutando la sentencia. Aquí tal vez mi única observación importante es si ustedes revisan el inicio habla de la inejecución total o parcial de la sentencia que puede suspenderse a instancia de parte o de oficio. Yo tengo mis dudas de que eso se pueda hacer de oficio. En mi criterio debería ser solo a instancia de parte que este tema pueda darse. Es decir, yo no veo como el juez ejecutor o la persona juzgadora de ejecución pueda decir yo voy a suspender la ejecución de este asunto cuando tengo otras normas que me obligan a continuar o a buscar la ejecución de la sentencia como ejercicio o como garantía de la cosa juzgada material. En cuanto al 176 sí me parece muy y este es tal vez este es un artículo aquí sí es todo lo contrario aquí sí hay innovación pura porque de esto no había nada. O sea, el 176 si ustedes revisan son tres líneas lo que dice el código y aquí lo que se hace es establecer un procedimiento. Hay algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. A ver, en el tema de la certificación sí me parece importante que se hagan estas aclaraciones porque sí hemos tenido problemas muy serios con alguna sección del Tribunal de Apelaciones en este tema. Es decir, cuando se exige al administrado que presente una certificación de la propia administración pública en la que la propia administración le diga que el acto es firme y es favorable. El que logre que una administración le certifique eso pues bienvenido. No va a haber una administración pública que usted le certifique semejante cosa. Entonces hace enugatorio la posibilidad de que la administración de que el administrado pueda ejecutar ese acto. Me preocupan algunos de los supuestos que yo entiendo que ya están desarrollados sin jurisprudencia pero que no dejan de tener un problema. Hay uno que habla específicamente de el inicio del procedimiento vía 173. Es decir, no la culminación del procedimiento de nulidad en sede administrativa sino el inicio del procedimiento. Pero esta norma a final de cuentas no es contraria al 146 de la misma ley general. Es decir, usted le está de una u otra forma permitiendo a la administración que detenga este procedimiento de ejecución solo con el inicio de un procedimiento vía 173. Cuando en principio ese acto bajo todos los efectos debería entenderse como ejecutivo y ejecutable. Entonces, ¿a quién responde a final de cuentas o a quién corresponde la obligación de hacer que este acto de evitar la ejecución es a la propia administración? Es decir, en el momento en el que este artículo no es un contraria no es un control de legalidad porque es una fase de ejecución pero sí es un procedimiento jurisdiccional. Entonces, a final de cuentas porque así lo definió la sala constitucional que era un procedimiento jurisdiccional no es posible que yo tenga si yo no voy a ser un contralor de legalidad no puedo tener esa responsabilidad sobre la forma en la que ejecuto el acto. Esa responsabilidad es de la administración pública que no ha encontrado el mecanismo ni de ejecutarlo ni de hacer las acciones legales para encontrar entonces la forma de sacarlo del ordenamiento jurídico de buscar su nulidad. Pero en este sentido yo creo que aquí habría que revisar este tema y el otro tema que creo que habría que revisar es que en algún momento se habla de un informe que la administración lo que rinde es un informe. A mí me parece que en realidad aquí no es un informe o sea, habría que entender que esto es básicamente un proceso de ejecución y como tal lo que hay es una demanda de ejecución y una contestación de ejecución y en ese sentido entonces debería de establecerse no vía informe en un contenido de ahí le mando lo que yo hice y usted va a ver qué hace sino de realmente una adversarialidad con la otra parte en este tema. Y con eso creo que serviría el tema de ejecución que ya me he consumido más de la mitad del tiempo. Y pasaríamos a los primeros artículos. En cuanto al primero que es el de las medidas cautelares el tema del plazo para las medidas cautelares bueno, el tema más bien perdón de quién resuelve o no a ver si es un problema es decir si hay una medida cautelar que se presenta en sala primera ¿por qué no la resuelve en sala primera y la tiene que resolver alguien más? Incluso hubo conflictos entre si le tocaba al juez de trámite le tocaba al tribunal de juicio el elemento que ellos dicen que no deja de tener algún tipo de razón es bueno ¿qué pasa si la sala primera resuelve esa medida cautelar? ¿quién resuelve el recurso de apelación sobre esa medida cautelar? Entonces esa es la razón por la que ellos dicen no puede ser la sala sino que tiene que ser el tribunal de instancia bien o mal justificado o no pues ese es básicamente el tema y a final de cuentas nosotros no podemos sostener competencias con la sala entonces cuando la sala dice resuélvala usted ¿qué nos queda hacer? Entonces en ese tema a final de cuentas lo que hace ese artículo es recoger una realidad el tema del plazo del artículo 24 para resolver medidas cautelares yo estoy de acuerdo en que hay medidas cautelares que duran excesivamente entre que se otorga una provisionalísima y que se resuelve la definitiva eso estadísticamente es innegable pero también hay que tener claro que hay muchos casos en los que ese retraso no, tal vez no todos claramente pero hay algunos de esos casos en los que ese retraso no es producto o no es culpa de la inactividad del tribunal sino de la misma naturaleza del proceso cuando hay que integrar a terceros cuando hay que notificar a alguien que está en una zona alejada en esos casos el expediente va a tardar más tiempo entonces también parece que ese plazo que están poniendo que efectivamente puede ser importante es un plazo ordenatorio número uno y adicionalmente debería ser a partir del momento en que el expediente está listo para resolver la medida cautelar y no en otro momento en cuanto al artículo 30 que tiene que ver en cuanto al tema de la prueba yo sí quisiera nada más preguntarle a la comisión o a los redactores por qué este artículo o por qué esta limitación a la prueba se deja solo para medidas cautelares no debería estar en general para todos los recursos de apelación no debería estar en la otro en los artículos que hablan de 133 creo que es el que habla de apelación debería estar en ese artículo más bien esa restricción general y no mañana bueno no solo en este tema porque en realidad aplicaría para todos los casos en cuanto al 31 que tiene que ver en cuanto al agotamiento de la vía sí me surge la misma duda digamos que ustedes hablaban creo que Gretel era la que más tocaba el tema de que ya no habla de anular o revocar cuando da audiencia sino que nada más lo que hace es hacer una comparación entre las pretensiones o sea eso no necesariamente va a ser lo mismo y entonces habría que revisar cuál es el efecto de cambiar esa regulación de que antes lo que se daba era la posibilidad de la administración de que revisara revocara anulara o modificara el contenido de la conducta a lo que dice ahora el artículo que es otra cosa yo y aquí hablo como persona no necesariamente como juzgador contencioso a mí me parece que el incentivo de la no condena en costas a la administración es injusto para la parte actora es decir yo ya como parte actora yo ya tuve que incurrir en un gasto de llevar mi proceso a sede judicial yo ya tuve que pagar un abogado tuve que llevar el asunto tuve que sufrir a la administración que no me oye y aún así tengo que perdonarle a la administración que la tuve que llevar a juicio porque ya decidió modificar ese acto a mí sinceramente ese artículo sigue sin gustarme en ese tema el artículo los otros párrafos de este artículo en realidad si comparto lo que se ha dicho acá particularmente lo que dijo Francisco en este tema es decir yo si no no estaría de acuerdo sigo sin estar de acuerdo con la tesis de sala primera en cuanto a que el plazo de caducidad se computa a partir del acto final eso dejó ese cambio de línea jurisprudencial de la sala dejó a muchísima gente como dice doña Gretel más bien en cuanto a la necesidad de un transitorio el problema es que cuando la sala cambió el criterio no hubo transitorio y hubo muchísima gente que venía confiada en una línea jurisprudencial de que era con el acto definitivo y a partir de que cambia esa línea jurisprudencial le generó o generó un montón de acciones de caducidad o de sentencias de caducidad precisamente porque la gente venía con una línea y al final quedó con otra y en realidad tal vez este tema es a punto de necesidad de aclaración porque ya hay algunas otras normas dentro del código que permitirían llegar a la misma conclusión que está llegando esta redacción del artículo 31 en cuanto al 41 ¿por qué es necesario ese párrafo segundo en materia tributaria? ¿por qué no lo quitan? y nada más dejan la materia civil y hacienda el plazo máximo para encobrar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento y ya porque si hay casos en materia tributaria donde usted no está haciendo actos anulatorios sino que está simplemente pidiendo usted pagó de más y cuestiones adicionales en los que usted simplemente no está pidiendo una acción anulatoria entonces ahí en esos casos donde usted no busca la anulación si le puede aplicar el plazo de cuatro años o cualquier otro que establezca las normas tributarias yo creería en este caso que efectivamente lo que procede aquí es simplemente eliminar ese párrafo segundo entiendo que la idea es dejar claro que ya no se regula como estaba antes y que se regula de otra forma pero creo que esa forma en la que está ahí podría generar más confusiones vamos a ver en cuanto al 50 a mí sí me parece que es importante hacer la corrección en cuanto a la forma en la que se tramita la prueba en cuanto al 57 yo no entiendo si ese es el lugar más feliz para ponerlo pero yo sé que no hay otro lugar donde ponerlo mi observación sería más de forma que tal vez sea mejor en un bis y no en ese lugar en cuanto al 58 ya me quedan menos de 5 minutos el inciso E tal vez es un tema relevante que es una discusión que sí se presentaba que señaló Jorge antes en cuanto a los daños y perjuicios pero vean que el artículo actual del código decía en qué consisten y su estimación prudencial le quitaron el prudencial eso significa que la estimación ya no es prudencial sino que es definitiva y podría tener los efectos que señala Francisco es decir al no ser prudencial la estimación esa estimación se convierte probablemente en el límite máximo de las pretensiones de la parte y eso podría tener consecuencias jurídicas importantes voy a avanzar un poco más porque si quiero no quiero irme sin antes llegar al 90 yo no podría estar más en desacuerdo con las dos reformas que le hacen al 90 estoy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros de mesa en ese sentido de que si usted define la cuantía en audiencia preliminar no va a haber una audiencia preliminar que pueda ser en un solo día la va a tener que hacer siempre en dos porque alguien va a pedir la apelación siempre ese tema debería ser resuelto antes no sé si con el traslado si tal vez con la audiencia de réplica la contestación donde ya usted haya escuchado al menos una vez a cada una de las partes creo que tal vez ese sería el momento para que usted defina la cuantía ahí yo sinceramente les digo habrá que esperar a mañana a ver qué nos dicen sobre cuantía pero yo no entiendo por qué volver a esa discusión si usted revisa los asuntos de ley reguladora los pleitos que se tenían de páginas y páginas y páginas y páginas para resolver si eran 100 mil dólares o 50 mil dólares yo creo que es un tema que la experiencia nos debería haber dicho que es un tema superado entiendo que ha de haber alguna razón detrás de ese tema pero pudiera ser que genere más conflicto el tema de permitir resolver aspectos por escrito o no hacer siquiera audiencia preliminar yo entiendo el tema hay casos donde efectivamente usted llega y no hay mucho que hacer porque las partes no traen ningún elemento pero entonces para eso no es para lo que existe el 69 no existe ya una regulación sobre ese tema de cuando no es necesario ser audiencia preliminar a ver el diseño del código es para ser audiencia y esa es la preocupación que tiene doña doña Gretel es correcta es decir no es lo mismo que yo contesto una demanda sabiendo que voy a ir a audiencia oral que no sabiendo que no voy a ir o sin saberlo lo mismo sucede y a mí es uno de los temas que más me preocupa en este aspecto cuando se resuelven defensas previas en forma previa a la audiencia preliminar valga la redundancia es porque yo le estoy negando a la parte el derecho a ser oída es decir yo estoy resolviendo una defensa previa sin haber llegado a audiencia oral sin que la parte presentar argumentos porque el código en ningún momento dice que yo no puedo variar los argumentos con los que presenté o que yo nada más presente la defensa previa y que llegue a audiencia preliminar a presentar los argumentos que podría ser lo que pasa en este caso o que va a significar esto que usted me va a rechazar mi defensa previa porque yo no la expliqué en la contestación por ejemplo por falta de fundamentación y yo lo que le voy a decir es cual falta de fundamentación si para eso es la audiencia preliminar es en ese momento en el que yo voy a desarrollar mis alegatos sobre ese aspecto después en cuanto a las conclusiones por escrito listo hay un tema adicional que yo no sé si la procuradora lo ve como ventaja pero yo siendo parte demandada lo vería como una ventaja cuando uno está en audiencia oral y si usted le toca dar las conclusiones como parte demandada usted escucha las conclusiones de la parte actora y eso es una gran ventaja si a usted le toca resolver las conclusiones o dictar las conclusiones por escrito las dos van a tener las dos partes van a tener al mismo plazo usted no va a conocer las conclusiones de la otra parte antes de poderse referir a todos los elementos y en ese sentido entonces yo sí creo que el tema de sucumbir a la presión de eliminar fases de oralidad cuando el código está diseñado para esas fases de oralidad puede traer problemas y esa tal vez sería mi objeción más importante en estos artículos precisamente de sucumbir y que yo entiendo es decir ir a una audiencia prepararse para una audiencia que dure 10 minutos que tal vez no tiene mucho sentido pero tampoco se queda o deja claro este artículo bajo cuáles parámetros se permite hacer audiencia o conclusiones orales o conclusiones escritas simplemente se dice puede ser de una o puede ser de otra pero qué parámetros qué pasa si una parte no quiere es decir tiene que haber acuerdo de las partes o es una decisión unilateral del juez qué pasa si una de las dos partes dice yo quiero hacer conclusiones orales esos temas no están resueltos y me va a ser imposible desarrollar el tema de los de juicio pero creo que por lo menos entre los tres algo vimos de cada una de las cosas y habremos cubierto un poco de las cuestiones les agradezco mucho por su paciencia y le agradezco muchísimo a la comisión de derecho administrativo que se tome esta molestia y esta posibilidad de permitirnos evaluar a 10 o 11 años del código este tema creo que es fundamental agarrar o tomar una herramienta que efectivamente ha servido bastante y que requiere ajustes como cualquier cosa requeriría a partir de unos años y que podamos a partir de estos temas brindar un mejor servicio a la ciudadanía que tengan buenas tardes gracias gracias gracias